Buscar, rescatar y conocer un poco más la música del sur es la meta que se ha programado el Banco de la República a través del Centro Cultural Leopoldo López Álvarez en este año. En esta oportunidad ha traído a un aniñense que hace historia en el país por sus conocimientos de la música del sur. Y él es el doctor e historiador Luis Gabriel Mesa, con su conversatorio Músicas Transnacionales, Fortalecimiento del Valor Musical. Bueno, el banco durante este año ha querido desarrollar una serie de actividades que están encaminadas al fortalecimiento de los valores musicales en el sur de Colombia. Y es así que queremos hacerles una invitación muy especial para asistir a la conferencia de música y transnacionalidad o transnacionalidad en la música nariñense. Nariñense estará abordada por el doctor en Historia de la Música y Ciencias Musicales, Luis Gabriel Mesa. Además, él es nariñense y esta conferencia se dictará el próximo viernes, primero de junio, a partir de las 3 de la tarde en el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez. El doctor en Historia de la Música y Ciencias Musicales, Luis Gabriel Mesa, se ha convertido en un digno representante de nuestra región y ha logrado adquirir innumerables conocimientos de los ritmos del sur, como son el son sureño, el fostroc, el san juanito y múltiples expresiones y manifestaciones que se han adaptado a esta región. Bueno, él es un pianista muy reconocido a nivel de Colombia, a nivel nariñense. Desde sus 8 años tuvo formación musical con maestros muy reconocidos. Dentro de la región están a Josefa Domínguez, pero también a nivel nacional e internacional ha contado con músicos catedráticos muy importantes. Por lo tanto, en este momento está haciendo una carrera de trascendencia a nivel internacional. Entre ellos, pues sabemos que es el director de la maestría en música de la Universidad Pontificia Javeriana de la Ciudad de Bogotá. La invitación está abierta para profesores, estudiantes y público en general a este gran conversatorio este próximo viernes en el Banco de la República a partir de las 3 de la tarde. Esto para conocer un poco más de las músicas de nuestro sur.